www.elmonoraña.com patrocina este vídeo visita nuestra tienda, juega, haz amigos y diviértete Gracias Mono Araña, hola viciados, muy buenas a todos hoy vengo a hablaros de Kerala un juego de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años y con una duración estimada de unos 30 minutos bien, vamos a ver lo que nos trae la cajita en primer lugar tenemos un reglamento el reglamento como podéis ver está compuesto por 4 caras que está completamente llena de dibujos y de ejemplos ¿vale? súper fácil ¿qué nos encontramos? nos encontramos con este cuadernito de puntuación aquí tendremos notas para llevar las puntuaciones así como las diferentes columnas que nos darán puntos en esta bolsa tendremos diferentes elementos en los 5 colores para los jugadores ya que tendremos 2 fichas de elefante y una loseta de nuestro color esto tendremos lo mismo en los 5 colores y por último el contenido principal del juego son losetas que vienen dentro de esta bolsa estas losetas pues hay de diferentes colores y de diferentes tipos algunas tienen elefantes, otras tienen habilidades especiales que ya veremos y también las losetas vienen mezcladas en los 5 colores ¿bien? veamos como se juega la preparación de este juego no puede ser más sencilla cada jugador va a coger la loseta inicial de su color la distinguiremos porque es del mismo color por los dos lados y colocará sus dos elefantes sobre ella todos los jugadores harán lo mismo fichas y elefantes que no se utilicen los devolvemos a la caja porque no los utilizaremos durante la partida también tenemos que hacer una preparación con las losetas en función del número de jugadores que seamos en el ejemplo que vamos a ser dos jugadores vamos a tener que eliminar 20 losetas de la bolsa al azar pero estas losetas que eliminemos no pueden ser de ninguno de los colores que estemos en juego es decir, que siguiendo este ejemplo si sacáramos este montón pues únicamente podríamos descartar las verdes ya que rojo y morado están en juego pues seguiremos haciendo esto negras, verdes, azules todas estas se pueden descartar y seguiremos haciendo esto hasta que tengamos en este caso 20 losetas que retiraremos de la partida este número varía en función del número de jugadores que seamos con 3 jugadores son 10, por ejemplo ¿vale? pues retiramos las losetas que sean necesarias las que sean del color las añadimos a la bolsa lo dejamos todo bien mezcladito y dejamos el cuaderno aparte una vez hecho todo esto estaremos listos para empezar Kerala es un juego de colocación de losetas tendremos que colocar losetas en nuestra zona de juego que son independientes nunca se van a juntar con las de otros jugadores y recibiremos puntos pues en función de los territorios que hagamos de diferentes colores estos territorios nos pueden sumar o restar ahora veremos las reglas para esto el turno es bastante sencillo el jugador inicial que lo habremos sorteado previamente va a sacar de la bolsa tantas losetas como jugadores haya en este caso sacaremos dos losetas de la bolsa y las pondremos así el jugador inicial escogerá una y el resto de jugadores van a ir eligiendo otra hasta llegar al último que cogerá la última que quede y esta loseta que coge la tiene que añadir a su territorio ¿vale? la colocamos así solo se pueden colocar en losetas adyacentes vertical u horizontalmente a una loseta que ya estuviera en juego y que esté adyacente a un elefante entonces cuando pongamos la loseta tendremos que mover uno de los elefantes para pisarla ¿vale? igual no entendéis esto pero lo vais a ver ahora muy claro esta avanza segunda ronda ¿vale? pues este jugador lo pone aquí su elefante avanza y yo voy a poner por ejemplo esta loseta de color rojo junto a mi territorio rojo de esta manera siempre tiene que estar adyacente vertical u horizontalmente a un elefante ¿por qué? porque en el siguiente turno ya veréis que nos encontramos que si yo quisiera coger esta loseta no podría ponerla aquí porque no hay ningún elefante adyacente a ella tendría que ponerlo pues adyacente a los elefantes que hay en el tablero si lo pusiera aquí por ejemplo este elefante avanzaría pero en turnos posteriores no podría poner losetas aquí siempre tiene que ser adyacente a un elefante y el elefante tiene que pisar la loseta nueva ¿vale? esas son las normas básicas de colocación lo que trataremos es de hacer zonas del mismo color lo más grandes posibles porque cuantos más elefantes tenga la zona más puntos nos va a dar al final de la partida y puntuaremos todos los colores por separado no tenemos obligación de siempre poner una loseta en un espacio vacío a lo mejor tenemos puesta una loseta que nos viene mal en turnos previos y tenemos la opción de sobre edificar podemos poner la loseta nueva sobre una loseta que ya estuviera en tablero siempre que cumpla las reglas de que el elefante debe pisarla al final del turno adyacente a un elefante que ya estuviera ¿vale? la misma norma podemos ponerla o en espacio en blanco o sobre edificar una que ya tengamos y no hay ningún límite para esto podemos sobre edificar tantas veces como queramos ¿vale? imaginemos el caso que me sale una loseta que me viene mal colocarla ¿vale? el jugador morado pone esto y a mí me sale esta que no me interesa en este momento ¿vale? por lo que sea ya veréis la estrategia más adelante pero bueno tengo la opción de pasar esta loseta puedo pasar únicamente dos losetas por partida si esta loseta no me interesa pues tumbo uno de mis elefantes y esta loseta se descarta podré hacerlo una vez y si tumbo el segundo elefante podré hacerlo una segunda vez pero ya no podré hacerlo una tercera así que esto conviene guardárselo para el final de la partida porque si ahora saliera una loseta que no me interesa poner tendría que ponerla obligatoriamente muy bien pues ahora veamos las diferentes losetas que nos podemos encontrar lo primero que vamos a ver son las losetas con elefantes estas son las losetas que nos dan puntos al final de la partida las tenemos en uno, dos y tres elefantes mezcladas en los diferentes colores tendremos varias de cada tipo tenemos losetas especiales del semicírculo de color la podemos poner de forma habitual moviendo el elefante sobre ella ¿vale? y si esta está dentro de su zona en este caso zona negra unida con zona negra y el semicírculo rojo unido a una zona roja si tenemos esto de forma correcta al final de la partida nos darán cinco puntos por cada loseta de semicírculo que esté correctamente colocada y si no está bien colocada no nos va a restar ¿vale? no nos da penalización si la tuviéramos así por ejemplo aunque no esté unida con su semicírculo no nos resta ¿vale? tenemos también esta loseta que es movimiento de elefante podemos ponerla de forma normal y cuando nuestro elefante la pisa tenemos la opción de mover cualquiera de nuestros elefantes por ejemplo podría coger este y ponerlo aquí o el mismo que la ha pisado moverlo a otro sitio a otra loseta disponible de nuestro tablero nunca pueden estar los dos elefantes en la misma loseta únicamente cuando empezamos en la loseta inicial y por último tenemos la loseta de cambio de losetas esta loseta de forma habitual cuando la pisamos nos da la opción de mover cualquiera de las losetas de nuestro territorio a cualquier otro lugar lógicamente de esta manera no podemos mover losetas que rompan nuestro tablero aunque solo sea temporalmente y tampoco podremos mover losetas donde haya un elefante bueno pues como podéis ver las reglas son bastante sencillas coger losetas de las que hemos sacado de la bolsa y ponerlas en el tablero la única limitación es que tiene que estar adyacente a un elefante tenemos cuatro tipos de losetas mezcladas en los diferentes colores y las iremos combinando haciendo un tablero y lo que intentaremos será hacer zonas del mismo color seguiremos jugando de esta manera hasta que vayamos a coger losetas de la bolsa y no queden cuando se dé esta situación procedemos al recuento de puntos para ello utilizaremos el cuadernito bueno pues cuando la partida termine nos quedará algo parecido a esto os explico un ejemplo de puntuación para que sepáis como va lo primero solo vamos a puntuar una zona por cada color excepto nuestro color del que podremos puntuar dos zonas como podemos ver tenemos una zona morada una zona verde y dos zonas rojas porque es mi color pero tenemos dos zonas azules y dos zonas verdes solo podremos puntuar una de estas zonas las otras nos van a restar puntos nosotros elegimos la zona que puntuamos y la zona que nos resta la zona que elijamos que nos reste pues simplemente le damos la vuelta y van a ser puntos negativos dado que tienen menos elefantes que son los que puntúan vamos a voltear todas estas esta tiene tres esta tiene cuatro bueno pues volteamos estas cuando hayamos volteado pues todas las losetas que nos sobren vamos a calcular la puntuación recibiremos menos dos puntos por cada loseta que esté boca abajo aquí recibiríamos una penalización de ocho puntos a continuación perderíamos cinco puntos si no tuviéramos una zona de cada uno de los colores aquí tenemos un color dos tres cuatro y cinco de acuerdo como tenemos zonas de los cinco colores pues no tendremos penalización en el caso de que no tuviéramos azul por ejemplo pues tendríamos un menos cinco por no tener azul menos cinco por cada color que no tengamos todo esto iremos apuntando aquí yo me limito a leeros las columnas recibiremos un punto por cada elefante que esté de pie recordad que lo podemos tumbar para pasar losetas bueno pues por cada elefante que esté de pie un punto a continuación puntuamos los semicírculos que los tenemos aquí estos semicírculos que estén bien puestos como estos nos van a dar cinco puntos zona negra zona morada y están unidos con rojo así que nos darán cinco puntos cada uno diez puntos y ahora procedemos a puntuar todas las zonas de los diferentes colores recordad que si es de nuestro color podemos puntuar dos zonas y puntuaremos tantos elefantes como haya en ella siguiendo este ejemplo en las losetas azules tendríamos tres puntos en la morada tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve, diez puntos en la negra uno, dos, tres cuatro puntos en la verde uno, dos, tres, cuatro puntos y en la roja que es de nuestro color tendríamos tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve, diez, once doce puntos bueno pues todo esto que vamos consiguiendo lo apuntamos en las diferentes columnitas de la hoja de puntuación sumamos todos los puntos que hemos conseguido y el jugador que más puntos tenga será el ganador y en eso consiste Kerala y nada ¿qué os ha parecido? ¿lo conocíais? ¿lo habéis probado? no olvidéis poner vuestra opinión en los comentarios recordad que si os ha gustado el vídeo hacedmelo saber mediante un like y si no conoces el canal recuerda suscribirte para estar atento a más juegos, partidas y mucho más no os olvidéis de visitar la página web elmonoraña.com que son los que han hecho posible este vídeo un fuerte abrazo a todos viciados y nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!